Hace ya mucho tiempo clausuré tu recuerdo porque me hacía muy mal y no podía llorar, te sentía en los acordes de cada canción. Y hoy que tengo una casa como vos, como vos lo soñaste, yo creo que fuiste vos. La que me trajo el amor y me diste el empujón para ser feliz. Máma 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 Sentada en los rincones de mi alma confundida acercándome la vida. Máma 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 Máma